¡Epa le gente! ¿Qué tal? Espero que estén excelente y bienvenidos a un vídeo más. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre el último proyecto de Bad Bunny, el último tour del mundo. A ver, para nadie es un secreto que el tipo ha tenido un año brutal, súper prolífico. Este es su segundo proyecto de larga duración en lo que va de año, el primero siendo Yo Hago Lo Que Me De La Gana. Y a ver, acercándome a este proyecto con el single que habían sacado, Duckity, tenía un sabor agridulce en la boca porque la verdad es que ese tema no me gustó para nada, pero se fue por un camino más alternativo, más ambiental, más atmosférico y yo tenía tiempo esperando un proyecto con este tipo de temas de Bad Bunny, más alternativo. Pero ya habiendo escuchado el proyecto, tengo que decir que el ratio entre canciones más comerciales y genéricas y temas alternativos no es muy distinto a el ratio de Por Siempre o Yo Hago Lo Que Me De La Gana. Esos discos también tenían bastantes temas que se iban por otras aristas. Así que bueno, acá está el proyecto y tendría que comenzar hablando de El Mundo Es Mío, un punto bastante bajo desde mi perspectiva, con un beat de trap genérico, un pad monótono y el discurso, ya se me está empezando a ser un poco corny, Bad Bunny sigue comentando que él hace lo que le da la gana, una actitud bastante ponqueta, El Mundo Es Mío, no me pueden decir qué hacer, ya lo tengo claro bro, quiero empezar a escuchar otras cosas. Así que por ese lado el disco empieza bastante flojo, luego tendría que comentar Te Mudaste, un tema de reggaetón igualmente genérico, siento que con este flow y estas melodías ya Benito ha experimentado demasiado, es como una mina a la que ya no le quedan recursos, el tipo ya ha sacado demasiado, demasiado, demasiado de ahí. Siento que es un tema que el hombre ya ha hecho en muchas otras ocasiones. Luego tendría que hablar de Maldita Pobreza, este es el tema donde las cosas se empiezan a poner interesantes en el disco, acá la dirección rítmica musical se vira hacia otro lado, esto es una especie de pop rock latino, ska con una batería súper movida, una buena guitarra en el coro, me fascinaron las vocales de Benito, Siento que estoy escuchando música de la tienda en MTV en el 2005 totalmente y me gustó el hook, y la producción se siente mucho más dinámica e innovadora dentro de la discografía de Bad Bunny que todos los primeros temas del disco sin duda. Luego tendría que hablar de La Noche de Anoche con Rosalía. Ojito en este tema, tengo sentimientos encontrados porque siendo un tema de Benito y Rosalía y conociendo el potencial que tienen ellos dos, este tema me dejó bastante, bastante decepcionado. El performance vocal de Rosalía está muy limitado, siento que está operando a su 20% de capacidad y de todo el talento que tiene esta mujer. Acaba Bad Bunny y Rosalía hablan sobre un encuentro sexual mágico con una persona que los carga locos y de ese sentimiento extraño que sienten al día siguiente cuando se paran, de que quizás esto más nunca se va a repetir. Se me hizo corny el tema, no está mal, pero honestamente no creo que siga escuchando este tema por más de cuatro semanas como sigo escuchando al Mike Querero por siempre, ¿sí me entienden? Y el lado de la producción también deja mucho que desear, si tenemos en cuenta que acá están Gaby Music, Chris Jedi y Tiny, se quedan demasiado en su zona de confort para mi gusto. Luego de esto tendría que hablar de Yo Visto Así, otro de los temas que resaltan en el tracklist, esto es un pop rock bastante 2000ero, época Tony Hawk, me gustó el hook, me gustaron las melodías de Benito, lo único es que siento que después del minuto ya escuché todo el tema y empieza a aburrirme, no es tan memorable como hablamos mañana en Yo Hago Lo Que Me De La Gana. Luego de esto tendría que hablar de Booker T, otro de los temas de trap de fronteo en el disco, me gustó el bajo y como va marcando esa cadencia super groovy, sin embargo las barras de Bad Bunny no me parecieron tan contundentes como él las enfatiza y como él quiere que las sintamos con todas estas pausas, pero aparte de eso se quedó conmigo la parte de Es un punto que no me esperaba y está cool. Luego tendría que hablar de La Droga, Holy Shit, mi tema favorito del disco sin duda, esto está influenciado de nuevo por el limo, trap, sad boy, americano, las melodías me parecieron muy post malonescas, pero en el buen sentido me gustaron, Bad Bunny se desempeña muy bien con estas melodías, prende un feeling pa' olvidarte, y como tiene estas segundas vocales que lo apoyan detrás y le dan más cuerpo y contundencia y fuerza a ese coro, Holy Shit, me encantó, muy buena decisión por parte de la mezcla, shout out, qué buen tema coño. Y la guitarra también le aporta muchísimo, de nuevo esto es un trap, rockero, sad boy, en el que yo nunca había visto Bad Bunny y me conmovió, me gustó mucho, mucho este tema. Luego tendría que comentar brevemente Duckity, a ver, todos ustedes seguramente ya la escucharon, este tema no me atrapó para nada, de nuevo, lo dije en mi reseña de Cali Gucci, pero lo vuelvo a decir, las vocales entonadas o melódicas de Jay Cortés no me convencen para nada. Y bueno, por el lado del instrumental, tampoco me cautivó demasiado, esto es un tema de reggaeton drumless, atmosférico, ambiental, como ya les comenté, pero se me hace muy soso, la verdad. Luego tendría que hablar de Trellas, ojito, otro de los highlights en el disco para mí, esto es una balada romántica, con una guitarra acústica, súper sweet, me gustó como el discurso se conecta con la producción, al final hay unos sintetizadores, que se sienten súper trippy, y conectado a este discurso, de que Bad Bunny está enamorado de una mujer, y está viajando todo el universo, para ver si encuentra otra mujer que le dé ese mismo feeling, que le dio esa mujer, y las vocales de Bad Bunny se desempeñan muy bien, y sumado con el reverb en la voz, pienso que la producción está muy bien lograda. Después de esto tendría que hablar de Sorry Papi, Fit Abra, a ver, para mí a partir de Booker T, el disco empieza a ponerse muy cool, la parte final sin duda es mi favorita, y aquí en Sorry Papi, hay buenos momentos, me gustó muchísimo el performance vocal de Bad Bunny, siento que exploró con un flow, y melodías que el tipo no había hecho antes, sin embargo, siento que el coro de Abra mata muchísimo la vibra, no se conecta nada con el feeling que me estaba dando el beat, esta es la canción más parecida a Otra Noche en Miami, que ha hecho Bad Bunny hasta el día de hoy, el beat de nuevo es de Tiny, esto tiene una impronta sin wave, bastante marcada en las baterías, llenas de reverb, pero, lo que les digo, el coro arruina un poco la vibra, y por eso no terminó siendo de mis temas favoritos del disco, luego tendría que comentar a 120, sin duda, otro highlight en el disco, la producción es de Foreign Tech, Bass Charity, y Tiny, el tema se siente bastante nocturno, termina con unos sintetizadores mega scene wave, y esto hilado a las melodías súper rockeras que tiene Bad Bunny durante todo el tema, me gustó muchísimo, me convenció, lo único es que sentí que el track se quedó muy corto, Bad Bunny pudo haber seguido, seguido, y quedé medio picado en esa parte, pero de nuevo, de los mejores temas del disco, luego tendría que hablar del último tema del disco, antes que se acabe, que es una de las producciones más versátiles, porque comienza con unas cuerdas bastante ahogadas, luego se le suman como ocho compases de un sintetizador, súper de música electrónica, luego el beat termina con unas baterías de reggaetón, así que por ese lado, me gustó las capas que tiene el beat, esta producción es de Chris Jedi, Gabby Music, Caleb Calloway, y Lara Project, sin embargo, el performance vocal de Benito, no me pareció de los mejores del disco, así que, ya habiendo comentado los puntos que me llamaron la atención, los que no, es hora de las conclusiones generales, a ver, salí de este disco con un sabor agridulce sin duda, siento que Bad Bunny no está explotando todo el potencial que tiene por ofrecer, siento que parte de lo que le resta mucho a los proyectos de Bad Bunny, es el hecho de que sea una figura tan inmensa y tan mainstream, y ojo, con esto no lo quiero excusar ni defender, pero obviamente tenemos que entender que Bad Bunny en este punto, no es una artistilla, el nombre Bad Bunny es una empresa, es una corporación de la cual cobran muchísimas personas que nosotros no tenemos idea, siento que por esto, el hombre no se atreve a experimentar, a dar un paso más allá, y siempre incluye temas un poco genéricos de reggaetón, y estos temas son los que siempre terminan restándole un poco a sus proyectos, porque si cortas toda esta grasa, y dejas los temas más innovadores, coño, te queda un proyecto mucho más sólido, así que sí, esa sería mi reseña, por una parte, amé el disco en temas como, maldita pobreza, la droga, etcétera, etcétera, y por el otro lado, se me hizo muy redundante en muchísimos puntos, y no explota el potencial de productores como Tiny, Chris Jedi, o presencia de mega artistas como Rosalía, así que por todo esto, le voy a dar una puntuación, de 5, de 10, a el último tour del mundo, de Bad Bunny, yo soy Rodrigo Romero, suscríbanse, comenten, denle me gusta, activen la campanita, toda esa vuelta, y nos vemos en la próxima edición, prende un fili, pa' olvidarte, maldita pobreza, maldita pobreza, quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero no puedo, pero no puedo, holy shit, y nos vemos en la próxima edición, ¡Gracias!